Bienvenidos a un día más a mi canal en los que estamos jugando a Skywars en el mapa stars y vamos a ver chicos que vamos a hacer una partidita interesante en el día de hoy Venga, 5, 4, 3, 2, 1 y comenzamos la partida Vale, pillamos esto que está bien, no es una gran cosa pero está bien Podría pegar con el hacha porque creo que tiene 9 si no me equivoco de daño, 8 Es que realmente la velocidad varía demasiado Vale, esto que está pasando es el autobús, o sea que tranquilos, va a pasar rápido Y además, a la vez está pasando un avión, se han debido poner de acuerdo para fastidiarme el gameplay No pasa nada, así que tenéis paciencia, madre mía Qué burrada, qué locura, de verdad, eh Vale, estamos, vamos a ver a quién matamos el primero que va a ser el afortunado Vale, voy a ir por este que está aquí escondido Vale, ya sube, ya sube, nada Vamos a evitarlo de momento Y voy a colocarme más bloques en lo que es la mano Vale, venga, tengo 10 bloques Vale, abajo, perfecto Voy a ir a su isla, a ver si tenía algo interesante y si no nos tiran por el camino Vale, estaba el tío aquí mirando Yo con que haya dejado los bloques, la verdad es que me doy por satisfecho Mira Cubitos de lava, cubitos de lava Vale, voy a subirme un momento un poco arriba Porque aquí estoy en una cierta zona de peligro Vale Cubo de lava Y cubo de lava, vale Tú de qué vas chavalote Ah, que no puedes Ah, que no, que no me da Oh, que no me da, oh, que no me da Ahora la hago yo Vale Voy a pillar las flechas Voy a comer, por supuesto Vale, tiene flechas por lo cual me intimida bastante, la verdad, eh Somos sinceros y me intimida bastante, eh El mero hecho de que tenga flechas Y que sigue teniendo el tío, eh Y me sigue disparando Que quiere, quiere pillar, quiere pillar Mira Toma Hulk Toma A las piernitas de leche Toma A las piernitas de leche Ole Ala Ya está, muerto Es que soy el hombre del arco Vale Vamos a ver si no nos tiran Vamos a ponernos bien pegaditos aquí Y rezaremos Perdonad por el ruido de fondo Ya lo sabéis que es que no se puede hacer absolutamente nada Madre mía Probamos el lag Vale No ha pegado lag Menos mal, gracias a Dios Vale, un pantalón de diamante Esto nos viene al pelaco Porque nos quitamos esta mierda Que tenemos si llamamos full diamante Full diamond Vale Y tenemos 27 bloques Lo cual nos viene Perfecto Vale Sería interesante cruzar a este islote No sé si habrá alguien Vale Quedamos 12 Y la verdad que estoy haciendo una buena partida Pero Esto se tuerce en un momento Es decir Vale Aquí no hay nadie Voy a comprobar si ha recogido el cofre A lo mejor es que Tengo cuatro Madre mía Vale, vale, vale Vale, vale, vale Voy a ir un momento para atrás Me va a hacer loco Madre mía Me llaman pitito El rey del arquito Uf Mirad el lag Chavales El lag es tremendísimo Vale Si me estoy cargando yo todo el servidor Realmente Si te pones a pensarlo Vale Ahora ese tipo va a construir Y me quedan dos flechas No puedo fallar Y no lo he hecho Vale Vale, vale Dime que tienes flechas tío Serías muy bueno si tienes flechas Va a mirar aquí abajo A ver Venga, venga, venga No tienes flechas Que púa Vamos a comer A ver si tengo algo que rellene más que esta mierda Vale Quedamos siete Siete que seguramente irán a tope Es decir Que tengo todas las de perder Pero que esta partida la voy a subir Porque es muy buena tío Vale Voy a mirar ahí Venga Voy a entrar un momento Venga Seguramente caiga ahora mismo eh Seguramente me tienen Pero es una cosa que hay que arriesgarse Vale 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 Y vale Bien Estamos arriba Estamos arriba Estoy en el lugar que quiero estar ahora mismo Vale No quiero bajar abajo Abajo del todo Vale Ahí hay un tío Vale Que va a construir Hacia la otra isla de allá Dime que no fallo Vamos Jo Chaval Como estoy eh Como estoy Estoy que me salgo tío A ver el pico este Deben estar diciendo los del mapa Madre mía Este pitito Güey De donde ha salido tío De donde ha salido este crío De donde ha salido De donde ha salido Maldito De donde saliste Vale Quedan cinco Y yo creo que me he cargado casi todos yo La verdad es que ahora aunque muera Lo voy a subir este gameplay Pero vamos Pero seguro Porque la partida que me he hecho Esto no es ni medio Ni medio normal Tan siquiera eh Yo siempre he dicho Que en el cuerpo a cuerpo Soy peor Que en largas distancias Poder Poder Vale 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 Tengo pocos bloques Tengo que decirlo eh Once Vale Voy a construir un poco Y a rezar De que no me maten Cosa que puede suceder Pues si Pero no pasa nada Si es que me da igual Realmente morir Que no morir La muerte es un proceso Uff Este lag Me fastidiaría morir Por el lag Eso si es verdad Venga Cuatro bloques No me va a dar Suficiente Vale Fijaros Los lagazos que pega Es una cosa increíble A ver Donde esta la gente Tío Me quedan dos bloques Dos bloques Donde quieren que llegue Madre mía Dos bloques Hombre Igual Si Igual si que llego Con dos bloques Vale vale Si llego Si no me pega el lag Vale estoy 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 Vamos a entrar dentro Y ver que no hay nadie Vale Me gustaría pillar unas perlas Que no las hay Unas perlas Que no las hay Bloques Si llego a pillar A ver si no vienen Y comida también Vale Vamos a ver la gente Donde para Vale Bien ¿Dónde está la gente Aquí? Está campeando A saco Me parece Si Eso tiene toda la pinta De estar campeando Pero vamos Así que me voy a volver Por la isla Que yo he venido Mira ese Mira ese Mira ese Oh 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 ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Vamos Vamos Estoy plegado Estoy plegado Tío Si te he dado más Que tú Que tú a mí Bueno No pasa nada Hemos perdido Contra una cosa Muy rara Pero bueno Hemos perdido Y muy buena Partida No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Gracias.